Hola, hola mis amigos, aquí estamos nuevamente dispuestos a compartir media hora con la actividad de nuestro golf en las distintas canchas de la ciudad. Imágenes correspondientes al pasado sábado, la verdad que un fin de semana que no prometía absolutamente nada, el pronóstico iba contrario a todo lo que sucedió de algún modo porque si bien llovió, 10 y media de la mañana del sábado, la verdad estaba espectacular. En el campo de juego no había gran cantidad de jugadores porque todos pensaron que iba a caer la lluvia y sin embargo no fue así y se pudo disfrutar de una linda, linda jornada. Se levantó un poco de viento después del mediodía, pero por suerte se pudo jugar. Eso fue lo más importante. Estamos en cancha vieja del Mar del Plata Golf Club, como les decía, sábado 10 y media, 11 menos cuarto de la mañana, se estaban disputando 18 hoyos Medal Play de la Copa Los Cipreses y aquí se vio destacado el trabajo de Joaquín Rodríguez con Soli en la categoría Scratch. Ganó con un grosso de 67, hizo 5 verdis, 11 pares, 34 a la ida, 33 a la vuelta. La verdad que una jornada bárbara. En segundo lugar para Norberto Patricio, 10 con 75 golpes. En menos 8 a 9.9, ganó precisamente Patricio, 10 con 68 golpes. 68 también para Alfredo Crespo Bacena y Joaquín Rodríguez Cosoli, 70 golpes. Vamos a continuar con más resultados de este medal que se disputó el sábado en 10 a 16.9. Santiago Portís, 66 golpes. Pascual Capone, 68. En la categoría de 17 a 54, aquí el ganador fue Remo Mariani con 68 golpes. Le gana por desempate a Nicolás Rota. En la categoría Damas no tenemos resultados y vamos a lo que sucedió el día domingo, mientras estamos allí en el par 3 del 8, siguiendo a los amigos Ormaechea que pone una buena pelota en el green. Allí la tenemos. Le cuento, el domingo hubo un forbol que ganaron Enrique Sibori y Julio González con vueltas de 33, 31, 64 golpes para ocupar el primer lugar. Igual score, con vueltas de 32, 32 para Federico Pelati, Agustín Julián Chang. Mientras que en la tercera posición, Víctor Nickelman y Manuel María del Carril hicieron 31, 34, 65. Nico Rota y Jonathan Diorio, 66 golpes. Juan Ignacio Nazábal, Sergio Casatkin, 66. Fue el cumpleaños de Juan Ignacio Nazábal. Esperemos que la haya pasado muy, muy bien. Y en la categoría Damas, el forbol lo ganaron Marcela Casasnova, Silvia Bongiorno con 67, segundo lugar para Teresa Ray y Claudia Alegri del Mestre con 75 golpes. Antes le cuento, el próximo fin de semana se va a disputar el premio Juan B. Justo, 36 hoyos Medal Play. Hay un newsletter y nos comentan que luego de la asamblea llevada a cabo el 30 de octubre, ha habido una renovación de autoridades en el Mar del Plata Golf Club. Queda como presidente, continúa, mejor dicho, el señor Carlos Vivequín, vicepresidente el señor Pedro Landi, secretaría Arturo Reinalo Conor, prosecretario Ernesto García Quiroga, tesorero será el señor Santiago Nieto Mura, protesorero Carlos Escobar, capitán Pablo Goto, subcapitán Gastón Melara. En vocales titulares, Raúl Pizarro Posse, Hipólito Echeverría, Andrés Cusi y Sebastián Giorgio. En vocales suplentes, Digo Caride, Fernando Piovano, Ricardo Jenkins, Jorge Nigro e Ignacio Murgiel. La Comisión Revisora de Cuentas está integrada de la siguiente manera, titulares, Juan Carlos García Prieto, Juana Rieta y Raúl Curuchet. Y los suplentes, Miguel Ángel Prado, Guillermo Macera y Beltrán Bosch. Esta es la renovación de autoridades, como les decía, a partir del newsletter que tenemos, que nos figura como el 30 de este mes, que se llevó a cabo la asamblea y se designaron estas autoridades. Fandy, a ver qué pasó. Patazo, impecable, impecable, impecable. Me decía, comentaba a todos, ¿no? Hace tanto que no hago un verde y, bueno, las cosas salieron y se dieron. Así que estaba muy, muy contento. Allí, pasando por el 6, me hice una recorrida por distintos lugares del campo de juego para registrar estas imágenes y compartirlas aquí en Hugo Golf. Un gusto. La verdad que la cancha está fenomenal. Y iban llegando ya cercano 11 y media de la mañana, cerca del mediodía, iban animándose porque veían que se iban a perder un día de golf, así que comenzaban a llegar jugadores y aquí los tenemos ya por el 1, tratando de salir de algunas dificultades. Bien, estamos compartiendo Hugo Golf. Vamos a hacer un recorrido breve por cada una de las canchas de nuestra ciudad. Esa es la propuesta para hoy. En Frigorífico Máximo, te esperamos con estas ofertas al máximo. Bola de lomo y cuadrada, 6.800 pesos. Picada especial, 2 kilos, 6.000 pesos. Hace tu pedido en frigoríficomáximo.com.ar o pasa por nuestras sucursales. El secreto de tu cocina, Máximo Frigorífico. La mejor calidad al mejor precio. Ya podés venir a conocer el nuevo Mega Outlet de Imepo. Renovado, con increíbles ofertas y oportunidades. Solo un gran Mega Outlet como el de Imepo puede tener el respaldo de un predio logístico como este. Imepo. Construyendo futuro. Nuestros aspectos. Lo que nos gusta. Todo lo que nos apasiona. Cada uno de nuestros proyectos. Para todos tus planes, tenemos un plan. En cada etapa de tu vida, te acompaña Planes de Salud de HPC. Conoce más en hpc.org.ar HPC. Hecho para cuidarte. Alimentos naturales. Alimentos del mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto. Mar del Plata. Si vieron óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Muy bien, mis amigos. Nos vamos a hacer unos kilómetros y les voy a contar un poco los resultados de la 15ª edición del Pater de Oro Senior que se llevó a cabo en el Necotea Golf Club durante este pasado fin de semana. Actividad antes de la entrega de premios. Le cuento que los primeros puestos en Junior General, Alejandro Falico fue el ganador con 139 golpes. En Damas, Fernanda Cholomunic con 148. La categoría Caballero Super Senior para Gerardo Zaita con 139. La Senior para Omar Giorgetti con 140. Mientras que Esteban Maríngolo ganó la categoría Pre Senior. Y también, y no es menor, eh, hizo hoyo en 1 en el 3 con Hierro 7. ¡Felicitaciones! En cuanto a los segundos puestos en Damas, Patricia Vázquez con 150, 140 en Caballero Super Senior para Alberto Lizazo. En Caballero Senior Walter Pérez con 143. Y en Pre Senior Ariel Reciero con 146 golpes. Hubo Approach en el 9 para Alejandro Falico. En el 11 para Christian Meyer Arana. En el 16 para Marilén Fernández Ruiz. En Long Drive, en mayores de 40 para Marilén Fernández Ruiz. En caballeros mayores de 40, Gastón Serrés. Los últimos 18 generales para Diego Christensen con 69. Y 67 en los primeros 18 generales para Néstor Villanueva. La actividad del 15º Pater de Oro Senior en el Necochea Golf Club. La Federación Regional de Golf Marisierras con 754 golpes. El equipo estuvo conformado por Santino Berenjeno, Germín Grendiaín, Dante Leofanti, Franco Safe, Gonzalo Jiménez Quiroga y Bartolomé Rampesotti. Recibe la Copa por la Federación Hernán Salvi. Recibe la Copa por la Federación Hernán Salvi. Recibe la Copa por la Federación Hernán Salvi. Bueno, se cierra un ciclo con algunos de los chicos que nos vimos desde chiquitos participar y venir. Y hoy, tratando de hacer lo mejor en el Carilón salieron 2 vueltas muy buenas. Sí, salieron 2 vueltas muy buenas. Yo digo que para mi no se cierran los ciclos cuando no se abren. Estamos siempre vigentes y la fe de conocer un buen grupo. Acá estamos y los resultados parecen. Agradecerle a todos los chicos que son parte y y los que fueron parte. porque hoy me mandó un presa que Tomy Berchot, me mandaron Nicopati, los chicos de Tandín, todos están ahí. Creo que eso es parte de lo que intentamos hacer, ¿no? Bueno, es parte de una siembra que se viene haciendo hace un montón de años. El agradecimiento es pensar a vos, que vos sos malo, que se pide esto terrible, y agradecer, bueno, lo único que quiero agradecer a todos los pares que estuvieron convocados, Facu, Graciana, Ollisandro, el Turco. Y que siempre están, además. Porque el día uno, le digo, tenemos Interferrativo con Cariló, hay que laburar, y acá los tengo los cuantos. Agradecerle a ellos, agradecer a Nelson, vamos a agradecer a todo este grupo que se armó, y bueno, muchachos, nos llevamos la copa. Nos llevamos la copa. Felicitaciones, chicos, ¿algo para decir? Aguante, Maricierro. Vamos, Maricierro. Bueno, muchachos, ya que estamos con una buena nota, lo único que les quiero decir a los chicos que esta remera verde es de ellos. ¡Vamos! Felicitaciones, amigos, gran trabajo. Qué lindo, qué lindo realmente lo de los chicos de la federación, ¿eh? Haber ganado el Interfederativo. Bien, llegamos al Club Mar del Plata, Los Acantilados. Aquí, antes de comentarles qué pasó este fin de semana, le quiero enviar un saludo muy, muy especial a la familia de Titín Fiorda, querido amigo que nos ha dejado y que siempre guardará un hermoso recuerdo entre los amigos o amistades que uno ha podido tener. Dicho esto, les cuento que este fin de semana se disputaron 36 hoyos Medal Play. Bueno, la verdad que, como les dije al comienzo del programa, ¿no? El clima no anunciaba nada bueno. Sin embargo, cerca del mediodía, tú pasé por acantilados, no había una gota de viento. Es espectacular la jornada. Quienes estaban participando estaban felices porque, si ustedes tienen en cuenta, durante mucho tiempo venimos con viento, viento. No había nada, absolutamente nada. Un placer. Después se levantó viento también, pero al mediodía estuvo espectacular. Y estuve siguiendo un poco, bueno, la actividad aquí como... Llevaba a cabo Corbalán, llegando al 9. Y, les decía, 36 hoyos Medal Play que ganó en la categoría damas Marisol Berenjeno con vueltas de 80, 76, 150 y 6. Hasta luego, gracias. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, ¿cómo andan? Buen día, Hugo. ¿Ha sido un buen día? ¿Se han mojado o ha sido un día tranquilo? Un poquito al principio, pero hermoso. Hermoso el día, hermoso. Divino, divino. Sin viento, una buena vuelta. Sí, espectacular. Sin viento, jugar sin viento es un placer. Es un placer. Qué lucha, qué bárbaro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo se preparan para el Abierto de Damas? Bueno, nos preparamos muy bien, muy felices. Es el 15º aniversario de nuestro Abierto. Así que es el 15 de noviembre. Son salidas simultáneas. Y el 14, el día anterior, es para las chicas sin hándicap. Son salidas libres. Y, bueno, obviamente después pueden... Vienen al otro día y participan del almuerzo y de todos los premios que tenemos. Algunas sorpresas va a haber, seguro. Sí, siempre. Sí, tenemos un show también. Así que, bueno. Y tenemos también el premio Noche en Uno, que es un reloj Garmin. Y si no sale, lo vamos a sortear entre todas las participantes. Bien. Y todas tienen los setios, ¿no? Sí, así que vengan a divertirse siempre. Saben que es un buen momento asegurado el Abierto de Acantilada. Ya se ha hecho un torneo, digamos, que tiene una gran presencia. Siempre concurren las chicas de la zona. Eso es importante. Eso sí. Sí, bastante. Sí, sí, sí. Además se corresponden entre ustedes. Si van, vamos a Cariló, vamos a Tandil, vamos a... Igual no importa tanto. Para nosotros vamos igual. Aunque ellas no vengan, nosotros vamos igual a las canchas de ellas. No, pero vienen, vienen. Siempre vienen. Sí, a unas siempre vienen. Siempre nos sentimos muy bien acompañadas. Aparte tienen la cancha muy linda, ¿eh? Bueno, sí, sí, eso sí. Bueno, gracias. Debo decir que está muy, muy linda. Está muy linda la cancha, la verdad que sí. Esa es linda. Este poquito de agua le ha venido bárbaro. Perfecto. Sí, sí, sí. Ya está preparando la cancha para que esté perfecta para el Abierto. Bien. ¿Van bajando Handicap o subiendo? Bajando. Bajando. Bajando, 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 bajando. Bueno, me alegro mucho entonces. Bueno, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. Todo lo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Chao. Chao. Muy bien, así conversábamos con las chicas sobre este torneo abierto de damas y el recuerdo de siempre de Elisa Alfuliere, quien fuera integrante de la comisión directiva del Club Mar del Plata Los Acantilados. Continúo con los resultados de damas. En menos 8 a 14, 9, la ganadora Rosa Cardoso con 144, Alicia Vulcano en segundo lugar. En 15 a 27, 9, María Lucrecia Giustosi con 147, 148 para Carla Aguad. En 28 a 54, Claudia Frasoni ganó con 151, Sonia Alejandra Bazán 156. Los últimos 18 para María José Berardi con 70 y el mejor neto general mixto con 136 para Natalio de Rosa. Vamos a buscar la categoría de caballeros, donde Leandro Lacerna ganó la Scratch con 140 golpes, 70 a 70 sus vueltas. En menos 8 a 9, 9, Aníbal Suárez, 143 golpes, le ganó por desempate a Aldo Claudio Bataller, celebrando el cumpleaños, Aníbal Suárez, así que bueno, me imagino que muy contento. En 10 a 16, 9, José Ramón Denichilo con 141, 142 para Germán Martínez. Jorge Limo ganó en 17 a 24, 9 con 138, Germán Diana segundo con 146. 140 golpes para Alberto Florio en 25 a 54 y Tomás Lastra 149. Los últimos 18 con 67 para Pedro Luis Iriarte. Felicitaciones, Pedro, lo que se viene. Próximo fin de semana 36 medal y al fin de semana siguiente la Copa Homenaje a Leonardo Oviedo, la cuarta edición y después la Copa Homenaje a Nicolás Ruggero. Querido amigo Nicolás Ruggero. La actividad en el Club Mar del Plata. En Frigorífico Máximo te esperamos con estas ofertas al máximo. Pula de lomo y cuadrada, 6.800 pesos. Picada especial, 2 kilos, 6.000 pesos. Hace tu pedido en frigorificomáximo.com.ar o pasa por nuestras sucursales. El secreto de tu cocina, Máximo Frigorífico. La mejor calidad al mejor precio. Nuestros aspectos. Lo que nos gusta. Todo lo que nos apasiona. Cada uno de nuestros proyectos. Para todos tus planes, tenemos un plan. En cada etapa de tu vida, te acompaña Planes de Salud de HPC. Conoce más en hpc.org.ar. HPC. Hecho para cuidarte. Si vieron óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Alimentos naturales. Alimentos del mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto Mar del Plata. Y llegamos ahora a la actividad del Sierra de los Padres Golf Club. Torneo Terror Serrano. Les tocó un fin de semana excepcional. La verdad que un fin de semana distinto. Porque el sábado jugaron Laguneada. Y el domingo fue el Scramble. Con una buena participación de los socios. Muchos entusiastas. Y con banderas. La del 6. Miren dónde está. Increíble. Increíble. Imposible jugarla. Pero hubo quienes desafiaron. Y quienes lograron vencer el obstáculo que le habían puesto en el campo de juego. Les decía. En la Laguneada del sábado. Scramble. Les recuerdo que se jugó con el 10% de la suma total del handicap de juego del equipo. Todos los jugadores pegaron los 4 tiros de salida. Eligieron la mejor pelota. Y desde ese punto volvieron a pegar los 4. Así sucesivamente hasta terminar el hoyo. Se debió elegir un mínimo de 4 salidas por jugador. Las restantes fueron libres. Y en la tarjeta anotaron el mejor gros de cada hoyo. Y finalizados los 18 restaron el handicap. Máximo de golpes por hoyo. Triple bogey. Así que estuvo interesante. Porque costó. Y hubo muchos que se llevaron el triple. También. Ah, qué enojo me agarré. No lo podía creer. Podría haber entrado. Un juego de estrategia. Cuando las banderas están así. Realmente buscar la mejor posición. A ver desde dónde. Desde dónde es más fácil que la pelota ingrese al hoyo. Les cuento. La Laguneada con 124. La ganaron 61-63. Así fue el score de la ida y la vuelta. Marcelo Cerfatti, Sebastián Patti, Sergio Rodríguez y Nicolás Mayorano. Y se perfilaron para el domingo bárbaro. El domingo le hicieron 62. Totalizaron 186 golpes. Y se quedaron con el torneo serrano. La segunda posición para Alejandro Algañarás. Juan José Rodríguez, Lisandro Parisi, Nicolás Archimio. Que hicieron 127 para la Laguneada. Y 69 para el Scramble. Totalizando 196 golpes. ¿Y lucharon? Abrazo partido. A ver en qué momento podían vencer al 6. Porque se iban a llevar el triple boby. Y estaban ahí cerquita. Y pedían, por favor, a ver si lo podemos solucionar esto. Metela, le decían los compañeros. Y allí fue decidido para cerrar el tema y ponerse muy, muy contento. Bueno, así fue transcurriendo esta jornada de domingo con el torneo terror serrano. Lo fui al 9 a ver las chicas como venían. La verdad que había banderas muy difíciles. Mientras tanto, Marcelo y Juan estaban ocupados con el semillero del club. Tenían su tarea. Era una jornada bárbara y un muy buen grupo de chicos. La capitana, Liliana Blasevich. Dice, bueno, estamos en una buena posición. Pero estaba un poco más alto de lo pensado el pasto en ese lugar. Y entonces, la pelota se quedó. Liliana también se engañó con su modo de ver la caída. Y allí siguieron a ver cómo iban a solucionar este tema. La bandera estaba puesta también en un lugar difícil. Hubo muchas complicadas. La del 2, ni le cuento. No tengo tiempo de mostrárselo hoy. Pero voy a subir imágenes a YouTube que van a ver que están realmente complicadas. Y Cristina Plenafeta, en silencio, dijo, yo no invoqué nada. Dice, pero bueno, veamos. Veamos a ver qué podemos hacer para ayudar al equipo. Y vaya si lo ayudó. ¡Pleña! ¡Tremendo! 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 ¡Qué alegría! Bien, al finalizar estos 18 hoyos del domingo, estaba previsto el almuerzo. No había abocado nada. Y bueno, obviamente contar a ver cómo habían desarrollado su juego a través de los 18 hoyos. Se fueron reuniendo. Hubo muchas risas. Hubo en la cancha algunos enojos. Pero bueno, después pasaron. Porque las dificultades a veces los hacen enojar también, ¿no? Y se llevó a cabo una entrega de premios sencilla. Pero que fue muy, muy agradable porque entre amigos, la verdad, se la pasaba. Había cerveza, pizzas, empanadas. Andrea, que con su amabilidad siempre lleva adelante la entrega de premios. Reciben quienes ocuparon la segunda posición, que les dije que eran Algañarás. Rodríguez, Parisi y Archimio. Y los ganadores, Marcelo Cerfatti, Sebastián Patti, Sergio Rodríguez y Nicolás Mayor. Así, se iba cerrando la jornada en el Sierra de los Padres Wolfsburg de lo sucedido durante el fin de semana. Acopía tu casa en Inepo. Cubrite de la inflación. Ganale al dólar. Invertí bien. Acopía cerámicos. Sanitarios. Grifería. Hormigón. Hierro. Acá tenés todo y te lo guardamos para vos. Inepo. Acopio integral. Ahorro seguro. En Frigorífico Máximo. Te esperamos con estas ofertas al máximo. Pula de lomo y cuadrada. 6.800 pesos. Picada especial. 2 kilos. 6.000 pesos. Hacé tu pedido en frigoríficomáximo.com.ar o pasá por nuestras sucursales. El secreto de tu cocina. Máximo frigorífico. La mejor calidad al mejor precio. Bien amigos, poco tiempo me va quedando. Sexto gran torneo Cancha Nueva. Esto va a ser en diciembre 13, 14 y 15 de diciembre. Comenzamos con la laguneada y después con el torneo de profesionales de la federación y por supuesto los aficionados. Ya los muchachos están practicando. Y Cachito, como siempre, está ahí cerca, viene un poco afilado. En otro orden de cosas, no hubo torneo porque está el campo de juego aereado. Sí habrá el próximo fin de semana, sábado y domingo, los tradicionales swift takes. Les comento aquí que este sábado 9 y domingo 10 se jugará el cierre del ranking de mayores con la octava y novena fecha en el Golf Chasco Moose Country Club y en el Golf Club Dolores, respectivamente. El martes 5 cierran las inscripciones. Trataremos de estar por allí para ver cómo cierra este ranking de la federación que ha tenido mucha actividad a lo largo de todas, todas las fechas. En fin, y la semana próxima les estaré contando, bueno, todo lo que suceda, Dios mediante, cuando nos reencontremos para seguir con más actividad aquí en Hugo Golf. El driving, recuerden, está habilitado a partir de las 8 de la mañana hasta las 17.30, como siempre, con la amabilidad de sus empleados y de los profesionales y de Manu Mugurusa, que le ponen una onda bárbara para que usted la pase lo mejor posible. Hemos hecho un recorrido por nuestras canchas y les agradezco muchísimo su compañía. Dios mediante, nos reencontramos la semana próxima. Hasta ese momento. ¡Gracias!